¡Suscríbete! 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 La vida no va recorriendo el mundo, si quiere que se nos diga, yo soy un alma sin dueño, soy Álvaro Cácero. Pa' mi la vida es un sueño, el día en que yo me muera, voy a llevarme nada, hay que darle gusto a gusto, la vida pronto se acaba, lo que paso en este mundo, no mas el recuerdo queda. Y a muertos voy a llevarme, no mas un puño de tierra. La vida no va recorriendo el mundo, si quiere que se nos diga, yo soy un alma sin dueño, si quiere que se nos diga. La vida no va recorriendo el mundo, si quiere que se nos diga. La vida no va recorriendo el mundo, si quiere que se nos diga. La vida no va recorriendo el mundo, si quiere que se nos diga. La vida no va recorriendo el mundo, si quiere que se nos diga.